Y se trata de la señora Viviana Salgado, la peligrosísima, a quien la fiscalía acusó de sabotear el servicio con unas peligrosísísimas aspas de lavadora de plástico. Fue absuelta del delito de ataques a las vías de comunicación. Ya era hora, la señora descartó que vaya a demandar al gobierno de la ciudad, ya que lo único que quiere es regresar a su vida normal después de este trago amargo. Y cómo no, un abrazo fuerte a esta señora. No, pues yo lo único que pido es que limpien mi nombre, que limpien mi nombre y que salga yo libre de esto, que no manche como, o sea, no manche mi nombre. Pues ya los daños no... Ya sí fue, ya quedó limpia. Ya quedé limpia, ya. No buscamos ahorita culpables. La libertad ya la tiene la señora y eso es lo que buscábamos, nada más.